El Issste de Colima inicia campaña Ver Mejor. El delegado de Issste en Colima, el doctor Guillermo Villagodínez, anunció la campaña Ver Mejor, la cual inicia en diciembre. El objetivo es poder ofrecer un servicio adicional a los derechohabientes y a la población abierta para diversificar sus atenciones, dando programas y actividades que mejoren la calidad de vida de los colimenses. El delegado enfatizó el compromiso que tienen por brindar un servicio humano y de calidad. Es por ello que si bien existe, tiene salud.